Gracias por continuar con nuestra programación. Nosotros avanzamos con más información en materia nacional y el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, le propuso al presidente de la República, Nicolás Maduro, a realizar un debate entre los candidatos tanto de la oposición como del PSUV con relación a las parlamentarias del 6 de diciembre. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, afirmó este lunes que los venezolanos necesitan cerrar un ciclo en el país que permite un cambio de rumbo. De la misma manera, le propuso al presidente de la República, Nicolás Maduro, que agarren cinco estados aleatoriamente y pongan en debate a sus candidatos. Les dejamos ese reto a Maduro y Cabello, afirmó Capriles. Capriles agregó además que la gente quiere contrastar las propuestas que existen de cara a las elecciones parlamentarias. Señaló que ayer veía cómo en Argentina debatieron por televisión sobre los grandes temas que interesan a la población. Finalmente, destacó que a la mayoría de los venezolanos les gustaría ver un debate de altura entre los candidatos de la oposición y los candidatos del PSUV. En otro tema, la cooperativa Secocesola organizó una asamblea en donde candidatos a diputados de las tendencias políticas en el Estado Lara fueron convocados a fin de darle conocer su trabajo comunitario, así como también las dificultades que los nuevos impuestos les generan. A fin de generar espacios de encuentro y de conversación entre dirigentes de los partidos políticos, tanto de oposición como del oficialismo, miembros y trabajadores de la cooperativa Secocesola organizaron una asamblea a fin de plantear sus preocupaciones en torno a los impuestos tributarios que deben cancelar. Tenemos hoy esta actividad para mostrar el trabajo cooperativo que venimos haciendo como organización por más de 50 años y dar a conocer el trabajo que venimos haciendo, cuántas personas nos vemos beneficiadas con este trabajo cooperativo a nivel del Estado Lara y de muchos otros estados a nivel nacional. También de los servicios que tenemos y en este momento de la situación que tenemos al afrontar el tema de los impuestos, al momento en que desde el año pasado fue pronunciado lo del pago de impuestos sobre la renta y el IVA a las cooperativas. Mira, en el caso de las ferias llegamos a más de 70.000 familias y somos alrededor de 1.300 trabajadores asociados y de 20.000 familias que estamos también integradas de alguna manera con el servicio cooperativo a través del contrato funerario y de los acuerdos que vamos teniendo como organización. El encuentro básicamente tiene como finalidad plantear en este caso a los candidatos a diputados la situación que estamos atravesando y la preocupación que tenemos en relación a eso porque ya hay tiempo para nosotros a premios. Estamos prácticamente sobre el cierre del ejercicio fiscal para la mayoría de cooperativas y de tener que pagar este impuesto prácticamente estamos hablando de un posible cierre ya que nos afecta de una manera bien dramática el tema de los impuestos en este caso. Bueno, como todos los eventos que nosotros tenemos y que nos vamos planteando, nosotros somos una organización abierta donde básicamente no nos vemos con colores políticos, religiosos, ni de sexo de ningún tipo, básicamente hicimos una invitación abierta a todos, en este caso a los candidatos a diputados para hacerles ver la situación por la que estamos atravesando y en la búsqueda de un compromiso de estos candidatos en relación a cómo afrontar lo que estamos pidiendo, que por favor se rectifique en este caso ese sabreto que se está cometiendo en este caso con el movimiento cooperativo venezolano. En tal sentido, trabajadores de SECOCESOLA expresaron que la meta a alcanzar en torno a esta reunión es que los dirigentes y candidatos a la Asamblea Nacional sin distinción política conozcan el trabajo cooperativo que ellos día a día realizan por el cual no generan renta, sino excedentes, los cuales aseguran son reinvertidos en función de la sociedad. Carla Ruiz, Somos Noticia. Asimismo, como arbitrario, calificó la candidata diputada por la Mesa de la Unidad Sobella Mejías el establecimiento de nuevos tributos de parte del Gobierno Nacional, en donde a su juicio las cooperativas son afectadas. La candidata a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad en Lara, Sobella Mejías, expresó que el Gobierno Nacional ha afectado los programas sociales incluyendo las cooperativas, esto al establecer arbitrariamente a su juicio nuevos tributos. Bueno, miren, en relación al tema de hoy es un tema muy importante porque tiene que ver el tema con el cooperativismo. Estamos nosotros trabajando y aquí estamos en un foro sobre el tema que está establecido en la Constitución, que es el trabajo de la solidaridad y el trabajo social que tenemos todos los venezolanos, y que también es un marco constitucional como es la pluralidad, la solidaridad, la compasión y la fraternidad que tenemos unos con nosotros, sobre todo en este momento de crisis económica, que estamos viviendo todos los venezolanos y que afecta a cada uno de ustedes, no importa su ideología política o su condición social. Aquí el problema que estamos trabajando es que lamentablemente la Asamblea Nacional, de una forma arbitraria, estableció una serie de tributos, afectando un programa social tan importante y de muchos años como es el cooperativismo, y estamos aquí en C.C.S.Sola, brindándoles apoyo y brindándoles nuestro compromiso a Dios mediante que el próximo 6 de diciembre salgamos electos diputados de la Asamblea Nacional de establecer y que se aplique lo que está establecido en la Constitución y brindarle apoyo a todos los programas sociales que van en beneficio de los más desfavorecidos, porque cuando se le pone un tributo a un trabajo social, a quienes más afectan es al pueblo. Por otro lado, el también candidato por la mesa de la unidad, Guillermo Palacios, expresó que la aprobación de la nueva ley habilitante en la que apunta, en este caso a las cooperativas se ven afectadas, se debió a la falta de debate entre los actuales diputados a la Asamblea Nacional. Nosotros estamos recibiendo importantísimas observaciones del movimiento cooperativo nacional sobre la situación por la cual están atravesando, que es básicamente la que tuvimos hace aproximadamente 2001. Le hemos señalado al movimiento cooperativo que esto es precisamente por la falta de debate, por la falta de transparencia en la discusión, ya que esta decisión que afecta hoy al movimiento cooperativo fue tomada entre gallos y medianoche a través de una ley habilitante que dictó la Asamblea Nacional. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, pero diálogo sincero, diálogo franco, diálogo que implique que se discutan los grandes problemas que hay en Venezuela. No un diálogo para no llegar a ninguna conclusión, sino un diálogo donde se discuta el tema de la carestía de la vida, donde se discutan los temas de inseguridad, el tema por el cual grave que estamos atravesando, que es el tema del desabastecimiento, de la escasez, para que se discuta el tema de los presos políticos. Es decir, ese es el diálogo que el país quiere y, por supuesto, un diálogo que desde la Asamblea Nacional nosotros lo podemos impulsar, pero, por supuesto, no una Asamblea Nacional como esta, que está castrada, que solamente hace lo que el gobierno le dice y una prueba de ello es que aquí no hay, en esta reunión convocada por el movimiento cooperativo, no hay ni un candidato del gobierno. Aquí, donde deberían estar, no están. Las declaraciones las ofrecieron los candidatos a diputados al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad durante una asamblea realizada en la cooperativa Seco Sesola, en donde trabajadores de la misma manifiestan verse afectados por la cancelación del impuesto sobre la renta. Carla Ruiz, Somos Noticia. Continuamos con informaciones. Gracias a la incorporación laboral, becas escolares, atención a personas con discapacidad, asignación de pensiones y la emisión hogares de la patria, Venezuela redujo a 4,9% la pobreza extrema en comparación al año 2014, que se ubicaba en 5,5%. Venezuela redujo este año a 4,9% la pobreza extrema, en el año 2014 se ubicaba en 5,5%. Gracias a la incorporación laboral, becas escolares, atención a personas con discapacidad y asignación de pensiones, con lo que el país asume el primero de los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030 y con miras para un 2016 de romper el piso duro de la pobreza. Así lo indicó la vicepresidenta para el área social Gladys Requena. Aseveró que a través de la misión Hogares de la Patria se han registrado en el país 598 familias vinculadas con la situación de pobreza extrema y pobreza en general, que están recibiendo atención integral en áreas como salud y educación a través de las bases de misiones. Apuntó que en el país hay actualmente 759 bases de misiones ya construidas, casi 500 inauguradas y más de 400 urbanismos vinculados a esta misión. Recalcó además que buscan irradiar a toda la comunidad a partir de esos núcleos para reforzar la atención en educación con la reinserción escolar, salud, alimentación, cultura y recreación y el apoyo de misioneros venezolanos y cooperantes cubanos. Requena precisó que hay 2.700.000 adultos mayores pensionados con una meta de llegar antes de fin de año a los 3 millones. Finalmente, Requena ratificó que se construye una data nacional para los pensionados a través de diferentes vías y para ello desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, se instaló una sala situacional en coordinación con gobernadores del país. Recuerden que pueden ampliar esta y otras informaciones a través del periódico digital de www.noticiasbarquisimeto.com A continuación una pausa y al regreso más información.